¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Nos desilusionó! ¡Nos desilusionó! En este momento están lesionados los derechos de los estudiantes, de los alumnos que tienen derecho a estudiar y aprender. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos desilusionó! El gobierno estoy a dialogar todo el tiempo. Ustedes lo vieron acá. Después de intentar dialogar con los manifestantes, el presidente Vázquez desistió y habló con la prensa. Dijo que la gente está en su derecho a protestar, pero ahora hay que ver dónde está la intolerancia, señaló. A mí me dolió enormemente tener que tomar esta decisión. Los trabajadores de la educación, como todos los trabajadores, tienen todo el derecho del mundo, por suerte lo tienen. Y varias veces, y varias veces el Frente Amplio lo ha defendido, y lo ha defendido intensamente para que pudieran expresarse libremente. Y está muy bien que lo hagan, está muy bien que reivindiquen sus principios, está muy bien que digan, bueno, necesitamos esto o aquello, y tenemos que trabajar para lograrlo. Pero el hecho de defender sus derechos no implica que se agredan derechos de otros. Y en este caso los que están agredidos son los derechos de quienes precisamente son los más débiles en este momento, que son los estudiantes. Las niñas, los niños, los adolescentes que tienen todo el derecho de recibir sus clases, de recibir educación. Entonces hay que seguir respetando esos derechos. Y rescato la intolerancia. La intolerancia no debe primar. ¿Y cómo se salió adelante ahora cuando parece que el diálogo está cerrado? No, no está cerrado. Yo tengo el diálogo absolutamente abierto. Anoche yo hablé con el presidente del PICNT, con el secretario general del PICNT. Y les dije claramente que el gobierno está dispuesto a dialogar, a sentarnos, a conversar, a buscar mejorar, si es posible, la propuesta que hemos hecho para la educación. Que es muy buena, que es muy buena. Pero lo fundamental es que se restituyan las clases. Que haya clases para todos los niños y niñas del país en primaria y en secundaria. Doctor, a partir de ese momento entonces, ¿el gobierno analizaría la posibilidad de dejar sin efecto la esencialidad? En todo momento. Pero acá lo fundamental es que los niños no queden sin clase. No queden sin clase. ¿Es posible mejorar esa propuesta? Es posible, es posible. Bueno, usted me pide números. Mire, yo se los voy a dar. Hay recursos y fondos, por ejemplo, en la INEFOB, por varios millones de dólares, decenas de millones de dólares, que no se utilizan porque son, digamos, superhabitarios. Muy bien, estudiemos la forma de esos dineros que son de los trabajadores, del Estado Uruguay, de otra parte, y de los empresarios, de otra parte. Dejémoslo de los empresarios de lado. Tomemos los recursos de los trabajadores y del Estado y veamos de destinarlos. Para mejorar algunas circunstancias en la educación, estamos dispuestos a dialogar. Ahora, cuando uno va a dialogar y encuentra las puertas cerradas, en los tiempos clásicos para bailar, teníamos que ser dos.